Hola a todos, hoy estamos en Animal Crossing Neflea, le vamos a dar continuar, Mireia, te has hecho una muñeca, canela, muy buenas alcaldesa Mireia, ahora mismo en Jaca, en que se me borra a Jaca y he dicho que no. Jaca está en la otra consola, porque como Jaca no la puedo poner en la capturadora, porque está insertada en la tarjeta de mi consola, pues como este juego es un juego que se quita y se pone en otra consola, pues se podía poner en esta consola. 30 de junio del 2014, ¿qué te parece? ¿Empezamos? Sí, vamos allá. Entendido, empezamos yo mismito. Preparando el pueblo, no toques el botón de apagar. Todo listo, pásalo bien. A ver, vamos a ver las tiendas. Vamos a subir por las escaleras. Vamos a ver lo que tenemos en la tienda Noct. Tenemos una pala y una red. Y después lo que normalmente. Esto y la telaraña que la tienen que quitar. A ver, ahora vamos a hablar con las hermanas manitas. Vamos a hablar con las hermanas manitas. Vamos a ver las hermanas manitas. Entrando. Pili, hola, bienvenida a hermanas manitas. Diseño que pones, diseño guiguitas. Vamos a hablar con ella. Mili, Pili, ¿puedes ocuparte de esta clienta? Mira, este vestido me gusta. Un vestido holandés. Con los complementos adecuados, tu vestido de holandesa será de primavera. ¡Qué divertido! El precio es de 720 vallas. ¿Te interesa? Probador. ¡Oh, te queda de maravilla! ¡Oh, te queda... Cuesta 720 vallas. ¿Te interesa? Me lo llevo puesto. Sí. Por cierto, es la primera vez que compras en nuestra tienda, ¿verdad? Aunque es un negocio modesto, vendemos diseños diferentes cada día. Ven a menudo a descubrir qué novedades hay. Vale. Vamos a la otra tienda. A ver lo que tiene. Esto me gusta. ¡Trini! Eso que tienes delante es un pico. Cuesta solo 640 vallas. Está casi a precio de saldo. Y bien... A ver qué tal queda. Trini, por mis púas. Decidamente, el estilo coqueto te favorece muchísimo. Y te recuerdo que con el precio es una auténtica ganga. 640 vallas. ¿Qué hacemos con el artículo? Me lo llevo puesto. Gracias. Por cierto, el complemento que yo he puesto, llevabas puesto antes, lo he puesto junto a tus otros objetos. Vale. Trini, gracias por venir. A ver, vamos a hablar con nuestros vecinos. Vamos. Vamos. A ver, a qué vecino tomemos primero. Mira, esta casa que está más cerca. Se ha ido. Aquí está. ¡Bruno! ¡Hola, Mireia! Me sorprende verte tan bien. ¡Gro, bro! Así que irías a hablar conmigo. Hablemos. Tú debes... Tú te llevas bien con Ana, ¿verdad? Mira lo que dicen. Es una recién llegada y eso... Y eso ya hace que me pique la curiosidad, pero la conozco poco. Entre tú y yo me gustaría que se parara a hablar conmigo, ya sabes. De vez en cuando y tal. Supongo que estas cosas llevan tiempo. ¡Grof, grof! Sí. Ah, aquí se lo ha puesto. Decías que ibas a quitar los diseños. Eh. Decías que ibas a quitar los diseños. Bueno, da igual. A ver. Si hay algún otro vecindito por aquí. Mira aquí. Está mi... Está mi chan. Eh. Hola. Pues se ha quedado una tarde maravillosa. ¿Tienes algo que decirme, mi abuelito? Cuéntame algo. ¿Te gusta vivir aquí? El futuro de nuestro pueblo está en tus manos ahora. Cuanto mejor te ocupes de él, más crecerá y más vecinos podrá acoger. La de fans que tendría en un pueblo tan grande sería lo más. Así necesitas consejos, ¿no? No te cortes y pregunta a los vecinos o ve a hablar con Canela. ¿Cómo? A ver, vamos a ver quién es este. Casa de Cleo. ¿Quién será Cleo? Ah, está Ranita. Cleo, todavía no nos hemos presentado formalmente. ¿Verdad? Aunque yo ya sé quién eres, alcaldesa. Eres la nueva sensación de entrenar. Ya lo creo. Hasta se respira otro ambiente en el pueblo desde que tú estás en la alcaldía. Por cierto, me llamo Cleo. Todos esperábamos grandes cosas de ti. Pues sí, yo de ti. Vamos a ver a otro vecinito. A otro vecinito. A ver. Si nos encontramos a un vecinito por aquí, vamos a hablar con él. Por aquí. Este es el vecinito que me puso la casa. Vamos a ver quién es Negrea. Vamos a descubrir quién es Negrea. Ay, sí es mona. Negrea. ¡Oh, encantada de conocerte! Soy Negrea. Ah, soy Negrea. ¿Y tú? Ah, Mireia. ¿En serio? Eres uno de los motivos por los que me vine aquí. Sí, sí. Me han dicho que estabas haciendo que continuar mole. Todo lo molable. Nada menos. Y a mí me gustan los sitios donde hay movimiento con mucha marcha. Tenía que venir aquí. Otra vez voy a hablar con ella. Mi casa está hecha un desastre. Ahora mismo ibas a acabar tropezando en cualquier cosa. Bueno, yo creo que es mejor que vuelvas cuando haya puesto todo en su sitio. Doink, doink. Vale. Adiós. Bueno, vamos a ver si vemos a otro vecinito. A ver, ¿dónde estáis vecinos? Os voy a pillar. Ya sé que queréis jugar en el escondite. Y os voy a pillar. Mira, ahí hay uno. No, con ese ya no sabrá. Con Bruno. Yo busco a otro. ¿Dónde estáis? Os voy a pillar. Ya lo veréis. A ver, ¿dónde os habéis metido? ¿Dónde estáis? Os voy a pillar. Te pillé. Encina. Oye, Mireia. Los sacreas me dicen que hoy será un buen día. Día. Alvaricias. Y necesitas algo, bichín. Charlimos. Me han dicho, me ha dicho un pajarito que ya tienes casa, seguro que te hace mucha ilusión. Supongo que querrás comprar muebles y artículos de decoración para crear un hogar a tu gusto. ¿Para cosas del hogar? ¿Del hogar? Ve a la tienda. No, ton. Ya lo sé. A la tienda ton. Para la ropa, acércate, arma las mantas. Sí. Es divertido ir a un... Aunque solo sea para mirar al... Alvaricias. Vamos a coger fruta. A ver, fruta. ¿Dónde estáis? Aquí. Aquí hay fruta. Vamos a coger más. Aquí hay otro árbol de fruta. Tres. Una. Dos. Tres. A ver. Mira. A ver quién esté. Lo adivino, ¿eh? Este es Rayo. Hola, Mireia. Un tiempo como este me dan ganas de sudar a lo loco. Boing, boing. ¿Este es algo, pibita? Cuéntamelo. Tú haces ejercicio así. Mira hacia un árbol que tenga fruta y pulsa A para agitarlo como una loca. La fruta caerá y podrás cogerla pulsando Y. Agita, agacharse, recoger y así se queman calorías. Intenta, intenta también coger otras cosas. Además de fruta, boing, boing. Y lo que recojas lo puedes vender en la tienda de reciclaje de esas alpacas. Reciclaje Barturos. Si necesitas más dinero para algo, ya sabes, para vivir hace falta ejercicio y pasta. Boing, boing. Eh, qué mono. A ver, algún árbol con fruta este. Uno, dos, tres. ¿Eh? No. La deliciosa, la fruta deliciosa. Eh, que solo tengo una, la tengo en los cajones. ¿Por? Sí, la plantaré en otro día. Sí. A ver. Yo no puedo. Qué pena. Me la voy a poner así. Ahí. Vamos. Uy. Aquí hay más fruta. Vamos a cogerla. Dos y tres. Mira, una moneda. Vamos a ayudar de repente. Vamos a ver, en este, en este, hoy va otro. Y en este, nada. Ahí va, está ahí el puente. Vamos a pasar por el puente. A ver, aquí. Tampoco. Y aquí. Nada. Nada. Otra moneda. Aquí, fruta. La vamos a coger. Dos. Y tres. Y la ponemos ahí. Seiscient. Tres. Ahí. A ver si te lo salgo por aquí. Uy, va. Se me ha caído un mueble. Muñequita. Una muñequita. No. Oh, no. No, 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 no. Oh. Ay, me han picado las abejas. Qué peino. Bien. Aquí hay fortán naranjas. Una. Dos. Y tres. Aquí nada. Nada. Una moneda. Nada. Nada. Una moneda. Una moneda. Nada. 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 Nada Otro mueble Putaca cabaña Uy Caramba, tengo los bolsillos llenos Aunque podría hacer un cambio Supongo No Voy a poner las moneditas Ah, sí Cuatro moneditas Me cojo el mueble A ver, aquí tampoco nada Y una moneda A ver aquí Nada Nada Y tampoco Nada Y nada A ver, vamos a vender las cositas Por aquí vamos A ver Vamos a vender las cositas A ver Por Alfombras Por alfombras Pagan mucho por alfombras Paca Bienvenida Pasa pasa En que puedo ayudarte Quiero vender Bien ¿Qué es lo que me traes? Todo esto Vaya Traes un montón de cosas Vamos a ver Por todo esto te puedo darte Tres mil cuatrocientos treinta y cinco Vayas ¿Te vale? Me vale Gracias Aquí estoy Por si necesites algo más Vale Gracias Vuelve pronto Bueno Vamos a seguir Bueno Voy a ir dejándolo Y voy a ir guardando ¿Qué quieres hacer? Guardar y salir Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Comentar Y suscribiros Y compartir Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós